Campanas de Júbilo por Susana Spurgeon Una cura para el descontento Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmo capítulo 71 versículo 8 Señor, que este clamor de mi corazón llegue a tu oído atento esta mañana. Los labios y la lengua y la boca, todos están vacíos en este tranquilo y calmado momento. Y vengo para rogarte que los limpies y los consagres a ti y a tu servicio, de modo que todo el día estén llenos de la dulzura de tu amor y por esa bendita plenitud puedan publicar los hechos de tu salvación. Demasiada veces, oh Maestro, mi boca está llena de la amargura de las impurezas fuentes de la tierra. Pero ahora, mi principal deseo es que solamente los brillantes manantiales del amor agradecido y la alabanza a ti salgan de ella. Que pocas veces la tierna gracia del tiempo a solas contigo por la mañana temprano permanece a lo largo de las ocupadas horas del día. Desaparece como el rocío sobre la hierba cuando los rayos del sol lo miran o como la nube lanosa cuando el viento del oeste se la lleva con su soplo. ¿Por qué, querido Señor, la tierra y las cosas terrenales tienden tal poder para alejar mis pensamientos y mi corazón de las realidades invisibles pero eternas que son tan cercanas y preciosas para mí cuando estoy a solas contigo? ¿Acaso no me enseñarás el bendito secreto de permanecer bajo la sombra del Onipotente? Mi boca, este es un asunto distintivamente personal acerca del cual debiera estar seriamente preocupada. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Pero si cada criatura y toda la creación estuvieran en silencio, mi lengua debiera hablar de tu bondad y tu misericordia porque puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Sea llena mi boca de tu alabanza. Abundancia de gratitud, rebosar de amor agradecido, tan bella de gozo y regocijo en Dios que mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Así es como debiera ser, pero ay Señor, no te he glorificado de esa manera. Mi corazón ha estado más veces turbado que alegre. Las peticiones han llenado mi boca más veces que la alabanza. Las palabras ásperas y precipitadas se han escapado de labios que debieran haber destilado palabras más dulces que la miel que destila del panal. Y se ha pensado menos en la gloria de vida a tu nombre que en las necesidades pasajeras de mi corazón pecador y egoísta. Oh Señor Jesucristo, cuánto tienes que perdonarme y apiadarte de mí. Cuán lejos estoy aún de ser conformada a tu semejanza. Un siervo malhumorado no es ningún mérito para su amo. Un invitado desagradecido no es ninguna alegría en una casa. Y un cristiano triste y abatido es una anomalía en el universo de Dios. Señor, ayúdame a cultivar la alegría. Enséñame a perfeccionar cada ocasión de recibir misericordia de ti. Enséñame a perfeccionar cada ocasión de recibir misericordia de ti. Llena tú así mi boca de alabanza y gratitud de manera que no haya lugar en ella para ninguna cosa menos escogida y preciosa. Puedo rogarte tu preciosa promesa cuando pido esto, pues tú has dicho, abre tu boca y yo la llenaré. Como los hambrientos pajarillos en el nido tienen sus picos abiertos y piden el alimento que necesitan, pero no pueden obtener por sí mismos, así todas las emociones de mi alma anhelan que tú le proporciones el poder para expresar tu alabanza. Oh Señor, no existe carencia de material para dar gracias ni escasez de causas para el agradecimiento. Hay montañas de misericordias por las cuales alabarte. Mares de abundante amor, ilimitados graneros llenos de gracia. Abundantes misericordias me rodean, me abruman, me cubren, me sumergen y todas ellas te las debo a ti, Dios mío. Si pudiera alabarte sin cesar durante toda mi vida mortal y después toda la eternidad, nunca podría comenzar a devolverte la deuda de amor que tengo contigo. Señor, si cada palabra que pronunciase y cada obra que hiciese y cada deseo de mi corazón fuese para tu nombre y tu memoria, sería un homenaje mucho menor, una devoción más incompleta de la que estoy obligada a rendir. Sea llena de tu gloria. Señor, ¿puede ser que tu gloria haya sido confiada a los labios de tus creyentes? ¿Miras a esa fuente para la proclamación de tu perfecta justicia y tu gloriosa gracia? ¿Es de esa manera que tú buscas frutos de labios que confiesen tu nombre? ¿Cuántas veces entonces te habré decepcionado y deshonrado, Señor? Señor, inclino mi cabeza a causa de la vergüenza delante de ti cuando pienso en cuántas veces has encontrado en esta lengua mía ya sea un silencio culpable o palabras desagradecidas y sin entusiasmo cuando debería haber habido jubilosos salmos de alabanza y los más dulces cantos de gratitud. Pero ahora cambia todo eso para mí, querido Maestro. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Desde la mañana hasta la noche, que el principal pensamiento de mi vida sea cómo glorificaré a mi Dios, hablando bien de su nombre, que en cada instante, de cada hora y de cada día, la conciencia de que soy tuya y de que tú me has amado, abrió mi espíritu a la constante melodía de una incondicional gratitud. Tú has dicho, el que sacrifica alabanza me honrará y yo respondo con alegría. Sí, Señor, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y su alabanza estará de continuo en mi boca.